¡Táquenla! 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 ¡Ya! ¡Véngalo! ¡Véngalo! ¡Ya! ¡Saboso policía! ¡Cóndale! ¡Déjelo! ¡No siento abusivo! ¡Ya! ¡Ponga! ¡Oiga! ¿Por qué no pones el orden? ¡Ya déjelo! ¡Déjalo! ¡Ya déjelo! ¡Pántese! ¡No puede estar tratándonos así! ¡No! Pero... ¡Están! 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 ¡Tenemos camino! ¿Quién viene tomado? ¿Quién está tomando otro camino ustedes? ¡Pero tenemos prisa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡Pum! ¡Déjelo! ¡Él no nos puede estar tratándonos! ¡Tenemos todos prisa! ¡Uno tiene que entrar a trabajar ahorita! ¡Déjelo! ¡Es que había de comprender! ¡Déjelo! ¡Ya! ¡Me están golpeando! ¡No! ¡Pamín! ¡Cómo lo quieren ya! ¡Me están agarrando el puerto perro! ¡Pues qué respeto es eso! ¡Que no! ¡A los ciudadanos qué respeto le ponen! ¡Me lo están desatando hombre! ¡A los ciudadanos! ¡No! ¡No! ¡Pues! ¡No! ¡Pues! ¡No! 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 Ya nos han montoneros también, oigan, oigan, no se pasen. Está rotando, vean, 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 ya he habido mexe o no.